Julio Boca, el codirector artístico del ballet de Uruguay, volvió este miércoles a los escenarios uruguayos con una función solidaria de El Lago de los Cisnes. Boca salió acompañado con los referentes de cada área del auditorio que estuvieron relacionados con la producción y puesta en marcha de esta función. Un espectáculo que surgió como una iniciativa colectiva y espontánea, y que recaudó unos 95.000 dólares que serán destinados íntegramente al Sistema Nacional de Emergencias, ente estatal encargado de coordinar la ayuda a las zonas afectadas por el tornado y las inundaciones que azotaron el país en abril. Una catástrofe que ocasionó grandes destrozos materiales y una decena de víctimas humanas. El coreógrafo argentino retomó el martes, tras unas vacaciones temporales en abril, la dirección artística del ballet, que comparte con la bailarina uruguaya Sofía Sayac, a quien Boca designó como su suplente durante su ausencia.